Estamos listos para tomar un desayudito rápido y subir a la Corona del Inca, madrugando. Así que bueno, vamos a que tengamos suerte hoy, que nos vaya bien. Sin maquillaje ni siquiera nos acostamos. Tengo que hacer como Morio, los lentes oscuros. Anoche llegamos muy tarde y hoy lamentablemente tenemos que atacar Corona del Inca saliendo muy temprano. Porque es la única manera de llegar cómodo a más de 5.300 metros de altura. Ahora estamos circulando por Vinchina y en cualquier momento ya agarramos la quebrada de la altura. Estamos cerca del portezuelo de la laguna, 4.153 metros, seguimos ascendiendo. En cualquier momento nos descolgamos hacia Laguna Brava. Allí estamos nuevamente en la inhóspita Laguna Brava. A pesar de que era nuestra quinta visita, no dejaba de maravillarnos, mostrando su atractivo incomparable. Y en la inhóspita Laguna Brava. Y en la inhóspita Laguna Brava. Y en la inhóspita Laguna Brava. Y en la inhóspita Laguna Brava, uno de los quebrada de la laguna instruye a Laguna Brava. Estamos transitando por arriba de un campo de penitentes, la primera vez en mi vida. Lo que tenemos abajo es hielo puro. Termina esto y nos fuimos, vamos, preparen. Hay que atacar la trompa muy rápido para poder tener visibilidad y que no nos pule a la camioneta. Vámonos, vámonos. No forcemos muchachos, estamos aislándonos cada vez más. No podemos romper nada acá. Acá está pisadito muchachos, me diré que no le compinas el huella nueva. Pisadito o pesado? Vamos abajo a la izquierda que se pone muy pesado y despiaces a la izquierda. ¿Sabés cuánto tardamos en hacer este pedazo? 3 horas. Si, si, si. No, no, no lo puedo bien decirte. A ver, perro. Y no se afuera como una piedra eh. Exactamente. Estamos a 5 mil metros de altura. con una emoción muy grande recordando la vieja visita a Corona que fue muy dificultosa y realmente estamos realmente maravillados otra vez. Estamos en la quebrada del veladero, nos faltan 10 kilómetros para llegar a la orilla alta de la laguna a la Coral Inca, lo negamos bastante, más que nada esquivando las nubes de cenizas por el viento, unas ráfagas importantes todavía, pero bueno, coordinamos bastante bien entre todos y creo que la verdad que la ligamos poco, así que bien hasta acá y nos queda, bueno, esos 11 kilómetros para llegar arriba. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En uno de los destinos off-road más importantes de Latinoamérica Acá estamos picando hielo, rompiendo rocas y tratando de irnos caminando un tiempo dentro de la quebrada del veladero Vamos a ver qué pasa Falta muy poquito Nos viene la esplanada antes de la subida que hay que ver cómo está de agua y los penitentes en la subida ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta acá llegamos 5.100 metros Se cortó el ataque a la corona del Inca Un campo de penitentes gigante en toda su vida y sobre el río pero... realmente es fantástico estar en... en esta maravillosa... pugna Cuesta un poco respirar pero bueno, ya emprendemos la bajada ¡Vaya mirando el camino que está haciendo Daniel! ¿Algo bien? ¡Anda! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Fíjate! ¡Pasito que llegamos! ¡Adelante! ¡Bien! 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 Rápidamente descendimos hacia la laguna. Luego de una breve visita, desandamos el camino a Vinchina, sin dejar de lado la promesa de volver algún día y repetir el duro desafío. Gracias por ver el video.